Autoridades del Consejo Universitario de la OPEA exigen la redistribución de la coparticipación tributaria, ya que su actual presupuesto no llega y no les alcanza para ejecutar su trabajo. Por esa razón, mantendrán sus medidas de presión para lograr su objetivo. ¡Abre el gobierno incapaz! ¡Elevo a la escuela! ¡Libera al partido! Y queremos un justo, una justa redistribución de la coparticipación tributaria, porque nos corresponde, además, la ley 031 nos indica que eso se tiene que distribuir de acuerdo también a la población que tenemos como Ciudad del Alto. Por lo tanto, en este momento tenemos un porcentaje muy miserable del 0.355% que no alcanza a cubrir todos los gastos de funcionamiento que nosotros tenemos como universidad.